¡Hola! Soy Jacinta y estoy aquí para hablarles de un sentido muy importante, el olfato. Primero los invito a inspirar por la nariz. ¿Identifican algún olor? Mmm, pollo asado para el almuerzo. O puede ser el aroma de una flor. O algo descompuesto. ¿Qué es lo que olemos? El olor es la sensación que ocurre cuando uno o más compuestos químicos, llamados odorantes, entran en la nariz. Una situación olorosa o la mezcla de varias sustancias se disuelven en la mucosidad nasal activando las terminaciones nerviosas de los cilios, esos pequeños pelitos, generando un impulso hacia el cerebro. El ser humano puede diferenciar muchísimos más de 10.000 olores diferentes, utilizando sus más de 10 millones de células olfativas. Pero aunque no lo creas, no somos la especie con mejor olfato. La nariz de un perro tiene 23 veces más células olfativas que nosotros. Nuestro cerebro es capaz de almacenar una gran cantidad de olores y asociarlos con sentimientos y emociones. Esto se llama memoria olfativa. Así, gracias al olfato, podemos viajar hacia el pasado. El olfato también actúa como una alarma, alertándonos ante situaciones de riesgo como alimentos en mal estado o una fuga de gas. ¿Por qué nos molestan ciertos olores? La capacidad de un olor de generar molestia depende de cuántas veces aparece, cuán fuerte es y si es agradable o no. Un olor que en principio es agradable, cuando es percibido muy intenso y frecuentemente, puede convertirse en molesto. Además, la sensibilidad de las personas hacia los olores se ve influenciada por cuánto tiempo se percibe ese olor y dónde se percibe el olor. ¿Sabían que las molestias dependen en gran medida de la sensibilidad olfativa de cada persona? Se sabe que un 2% de la población no es capaz de percibir olores. Además, la respuesta de una misma persona a un determinado olor puede variar a lo largo del tiempo, de acuerdo a la edad, el género, el estado de salud, el embarazo o los hábitos personales, como fumar. ¿Qué efectos pueden tener los olores en la salud? La exposición a niveles no deseados de olores causa un malestar agobiante, lo que al final produce mayores niveles de estrés. Existen muchas y diversas fuentes que pueden ser considerados generadores de olores. Criaderos de animales, plantas de tratamiento de aguas, rellenos sanitarios y muchas otras. No olvidemos la importancia de nuestro sentido del olfato para el bienestar de todos y todas. Un olor muy molesto puede afectar nuestra calidad de vida. Si quieren conocer más sobre los olores, visiten el sitio del Ministerio de Medio Ambiente. ¡Hasta la próxima!